que de todo lo que pasó entre tú y yo no fue más que para devolverle las gentilezas al hijo de la chica del Aurelio. Y ahora que ya lo sabes, pues puedes regresarte por donde viniste. ¿Qué entrega? ¿No te crees que eres para tratar así? Por favor, Aurelio, no la toques, cabrón, ¡no la toques! ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Quítate! ¡Papá! Ahí la tienes, fello. Ya no la escuchas, ¿verdad? Esta es mi única paz. ¿Sabes por qué ya no la escuchas, mi hijo? Porque está muerta, cabrón. Te voy a matar, Aurelio Casillas. Voy a matar a toda tu descendencia. Voy a matarlos uno por uno, cabrón. Te juro... que voy a acabar contigo, p*** Aurelio Casillas. Contigo y con toda tu descendencia. Esa es la única manera de que pueda volver a ser feliz. Contigo y con toda tu descendencia. 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 Gracias.